Después viene, eso es 1971, después tenemos una en el 82 con reformas en el 84, que también abarca un poquito más de aspectos, pero la ley fundamental que tenemos actualmente, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, es de 1988, con reformas importantes en 1996, una gran, gran reforma que se hizo y que yo tuve el honor, porque es un honor el poder decir, yo tuve una importante participación en esa reforma en 1996, yo hice un proyecto, la oficina que tengo, que pongo a sus órdenes, en ese momento, bueno, pues alumnos míos todos participaron y organicé un equipo muy interesante de jóvenes que me apoyaron en la elaboración de ese proyecto de modificaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico de 88, entonces, pues ya creo que ya tenemos un caminito andado, tú sabes cómo son estas cosas del proceso legislativo, y en toda esta vuelta que se dio, pues algunas, muchas cosas quedaron plasmadas de algunas ideas que teníamos, tanto los jóvenes como yo en ese momento, y pues éramos los primeros, ahora sí que los primeros especialistas que empezábamos a dar, está también la doctora Carmen Carmona, que también terminó haciendo un proyecto ella, todos participaban, todos participamos, todos participamos en esa reforma importante. Claro. ¿Qué es el cambio? ¿Cuál es el cambio? No, a mí, antes de pasar a ese tema de qué es el cambio, doctora, me interesaría saber un poco de la situación que nos acabas de decir, que es muy interesante, que el derecho ambiental tiene una característica como transversalidad. Dentro de esa transversalidad, tiene una situación de impacto social muy importante en las demás normas jurídicas, por supuesto. ¿Tú consideras que hay leyes suficientes que tratan este tema en particular, sobre todo porque ahorita tenemos un fenómeno muy importante, que lo estamos lamentablemente padeciendo en varias entidades de nuestra república, pero que a lo mejor estamos muy desconocedores de esta situación? ¿Cómo ves esa percepción? Nos dices que hay una situación muy interesante que surge a partir del 71, después que hay modificaciones en el 84, 88 y 96, o sea, hay una evolución que poco a poco nos dice que va. Legislativamente. Pero ahora, hoy en día, ¿cómo está? Bueno, tenemos la ley de 88, con modificaciones en el 96, que esta ley particularmente es una ley marco. ¿Y qué quiere decir que es una ley marco? Esta ley marco da la posibilidad o plasma en su articulado que va a ser el articulado, los temas que se traten en esta ley marco van a ser atendidos por otras legislaciones, ¿sí? Van a estar supeditadas otras legislaciones a esta ley marco, que es la, digamos, la ley ambiental, la ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente. ¿Cuál es la diferencia de las otras leyes? Que antes atendían a personas nada más. Y la ley, la ley de 88, la LEGEPA, conocida como LEGEPA, atiende ecosistemas, la protección de ecosistemas. Ya no estamos hablando de que el ser humano como tal está aislado y solo. No, comparte y es partícipe de todo lo que existe sobre la Tierra. Ok, no nos platiques más, vamos a un corte y enseguida regresamos con la doctora Elena Ruth Guzmán. No se vaya, por favor. Estamos nuevamente con la doctora Elena Ruth Guzmán, quien nos habla el día de hoy del derecho ambiental mexicano ante el cambio climático. Doctora, hace un momento usted nos hacía una apreciación muy importante y trascendente que nos decía que en esta evolución de la legislación se lleva a cabo un gran avance porque primero se tomaba en consideración al ser humano, después se da este paso que no solo es el ser humano sino todo el medio ambiente. Pero aquí hay una pregunta para mí que también nos ha llegado de parte de todo el público de que cómo se ha llevado a cabo esta estructura de la legislación, sobre todo en tratándose de que esta legislación tiene que tener un impacto internacional, sobre todo en el marco de la globalización. Yo creo que aquí lo interesante es conocer los niveles que tiene el derecho ambiental. El derecho ambiental tiene tres niveles a nivel internacional, digamos, que sería el derecho internacional ambiental. Y el derecho ambiental a nivel nacional igual tiene tres niveles. A nivel internacional tenemos que estar el nivel universal, regional y el bilateral. Entonces encontramos normas que regulan al ser humano a nivel, a estos tres niveles, universal, regional y bilateral. Y a nivel interno, a nivel interno de los estados, de igual modo, tenemos el nivel federal, el estatal y el municipal. En todos estos niveles, doctora, encontramos legislación, o debemos de encontrar legislación. La legislación que nos vino a transformar ya propiamente y a hacernos muy conscientes es la legislación internacional. Toda la serie de convenios, de tratados que se firmaron en 1992, por ejemplo, en 1992, en la Conferencia de Río, se firma el cambio climático, la Convención sobre el Cambio Climático, se firma la Convención sobre Biodiversidad. Previo ya había habido una, el CITES, que es la Convención Internacional del Comercio de Especies en Peligro de Extinción, Amenazadas y en Peligro de Extinción, es desde 1973. Y tiene reuniones esta convención, tiene reunión de, se llama Conferencia de las Partes, la COP. Tiene COP, creo que 15 COPs llevan de esta convención. Pero creo que aquí lo que a nuestro público les interesa más es cómo trasciende el derecho internacional ambiental y el derecho ambiental a nivel nacional a nuestras vidas. Claro. Creo que eso es lo que es más importante que debamos decirle a nuestro público. Y bueno, pues pienso que a lo mejor muchos abogados están viendo este programa y es un derecho nuevo el derecho ambiental. De hecho, hay muchas personas, muchos especialistas en derechos administrativos, yo me atrevería a decir, que no le consideran autonomía al derecho ambiental. O sea, consideran que no es un derecho. Y bueno, en parte podríamos decir que hay algunas razones para considerarlo así, pero no es esto. Es un derecho que surgió tan rápidamente que, ¿cuáles son sus instituciones? Que podríamos decir para que sea derecho. Pues tenemos instituciones muy importantes como es la planeación ambiental, el ordenamiento ecológico, la forma en cómo vamos a dar los asentamientos humanos. En fin, hay una serie de características, de institución, de características, primero, del derecho ambiental. Y segundo, hay una serie de instituciones que nosotros podemos detectar en este derecho. De las características se podría, yo decir, por ejemplo, es interdisciplinario. Aquí, a los que no nos gustaba química, física, matemática, pues le tenemos que entrar. Sí. Aprender, por lo menos las fórmulas, los gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Cuáles son, no? ¿Usted considera que de esas situaciones tan técnicas, ahorita ya tenemos que introducirlas al medio ambiente, tenemos que aceptarlas y procesarlas en nuestro... Completamente. Por lo menos, bueno, saber que cuando nosotros manejamos un auto, lo que estamos, el consumo de nuestra gasolina, lo que está produciendo en gran cantidad es dióxido de carbono, mínimo. O sea, como que básico. Y que, precisamente, pues no utilices el carro nada más porque sí, sino que hay una serie de medidas. Pero para esto es el derecho. El derecho lo va uno... Normando. Normando, lo va uno conduciendo, lo va uno regulando.